Sucesos tan lamentables, que ocurrieron en mi pueblo. Por cierto, no lo recuerdo como una cosa agradable. Fue en una mañana hermosa y el día fue un veintisiete. Del segundo mes del año de mil ocho diecisiete. ¿A qué se debe tanto el ganabía? Se preocupe tanto, imprime. Usted no sabe nada. Sucede que llegó el Remigio en la cordillera y dice que avanza el ejército libertador. ¿Y qué va a pasar por aquí? ¿Es verdad eso, Remigio? Si tú dices que van a pasar por aquí, habrá que hacer algo. A ver, Remigio. Háceles llegar al ejército una invitación. Quiero que ellos sepan que en esta hacienda se las recibirá con una gran fiesta. Remigio. Remigio. La muchacha Bernarda. Ella es una mujer comprometida. Le debe su presencia a su futuro esposo y a su casa. ¿Por qué no apoyas en la causa? No logro entenderte. ¿Tú sabes perfectamente cómo obtuvimos estas tierras? Te haría muy bien recordar que fue su misma señoría quien las enteró. Estas tierras no tienen dueño. Estas tierras nos pertenecen a todos. La celebración se hace sí o sí. Resulta que hoy gozaremos de dos celebraciones. Por una parte, celebraremos la llegada a nuestro querido hijo Blue. Y por otra, festejaremos la llegada a nuestros amados compatriotas. ¿Qué compatriotas? Los del ejército libertador. Su padre es un testarudo. No se preocupe, ya hablaré con él luego. Yo me encargaré que ninguno de sus hombres ponga un solo pie en nuestra casa. ¿Usted ya tiene asumido que la celebración vacío sí, cierto? Por supuesto. ¿Acaso tengo otra opción? ¿No ha pensado que ya que no podemos detener esta locura por parte de su esposo, la única solución que nos queda es aguardarle la fiesta? Es bien rara esa cita, Margarita. Oigan, habla así de mi amiga usted. Pero si es verdad, se llama que nunca no se le ha visto ni la nariz. ¡Qué javen que anda metida, oiga! Te advierto, Margarita. Si yo me entero que tú has visto o verás a ese muchacho, te prometo que no va a pasar nada de ella. ¡Inacio! ¿Por qué está vestido así? ¿Usted qué hace aquí? Está demente, hija. Cálmese. Nadie se va a dar cuenta. Ignacio, no puedo. Mi tía me va a matar. Bruno me va a matar. Puede salir de la casa en cualquier momento. Qué tristeza me da ver cómo lo hostalga a su propia esposa e hijo por un grupo de hombres que en su vida ha visto. Ese grupo de hombres al que tú te refieres otorgará la libertad a nuestra patria. Y si es necesario, morirán por nosotros. No vaya con él. Se lo pido, por favor. Yo ya mentí una vez por usted. No me pida que vuelva a hacerlo. No quiero que vuelva a salir de la casona sin mi autorización. ¿Está claro? Yo no soy uno de sus empleados a los que usted puede dar órdenes. Yo soy su prometida. Quiero que deje todo y se venga conmigo. Yo sé que es una demensa lo que le propongo, pero... Pero le prometo que conmigo va a ser feliz. Con unas gotitas de estas, esos hombres se van a ir de inmediato. Quédese tranquilo si ya van a llegar. No se ponga tan nerviosos. Sí, María Luisa, sí sé. Es solo un mal presentimiento. Appg원도 Damged Tu te imaginas que pasaría si Bruno y sus padres se enteran de todo esto. Lo echarían a la calle. Lo único que va conseguir casándose con otro hombre es condenarnos a una vida llena de infelicidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.